¡Oremos, oremos, papá! ¡Oremos, papá! ¡Oremos, papá! ¡Oremos, papá! ¡Oremos, papá! ¡Oremos, papá! ¿Cómo podrías describir el trabajo del CPO hasta hoy? Sí. Hasta ahora la metodología me parece algo novedoso. Me parece bien esto de poder tener una primera impresión de las exposiciones de las distintas conferencias. En ese sentido intenso, me parece valiosísimo escuchar las conferencias. Muy bueno. ¿El CPO es como te lo imaginabas? No. Sorprendido. Estoy sorprendido. Muy gratamente sorprendido por la presencia y por la diversidad de la Orden. ¿Cómo crees que este encuentro de CPO puede ayudar a tu entidad? Este... ¡Uf! Lo primero es en fuerza, en intensidad, en conversión hacia lo que queremos, hacia tomar decisiones más visibles con lo que la Orden hoy está buscando y nos está buscando. Eso me parece que a mi provincia le va a dar mucha más fuerza, más intensidad, ¿no? Como más frescura en la búsqueda.